Atención. Aquí, el título del Escalo 5 es... ¡Carina! ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga la que tanto me quería. ¡Me engaña! Porque le vamos a dar la despedida. Vamos a despedirnos. Bueno, pero empecemos con sus mejores momentos en socio del espectáculo. Mientras la conectamos a Karina, que no pudo venir a despedirse en físico, aquí en presencial. Claro. Ya nos va a decir ella por qué. Pero ya había contado que deja el programa y nosotros la queremos despedir de esta manera a nuestra compañera, a nuestra socia, Karina, y a Vícoli en el escalón número 5. Acción. Te conozco por primera vez en Canal 9. Te cruzo. Ah, cuando te veo venir. Y amé la reacción que tuvo él, que me dio un abrazo, pero fue como una cosa de un cariño. ¡Podemos revivir la escena! ¡Ay, no, no, no! Me muero, Leo Baraglia. Me vuelvo loca. Te adoro, te amo. Sos tan linda. ¡Ay, sos nuestra norma, Leandro! ¡Ve, va! ¿Cuándo te abrazas? ¿Así me lo dijiste? Sí. No lo puedo creer. ¡Ay, no, no! ¡Qué momento! ¡Oh! La araña es Yanina Maradona. El hombre infierno es Osvaldo. Y esto es una... ¡Corre! Y la que les canta es la de Jimena Maradona. No cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensaba que era mati, lati, mal. Fernanda Callejón confirmó una crisis en su familia. Karina. Así es, estuvo invitada en otro programa, contó esto que yo había adelantado. Y bueno, evidentemente, la pareja se abrió. Está buenísimo que estemos frente a frente nuevamente, pero jamás te desmentí. Creo que hoy te vengo a agradecer. Mirá, mandame un abrazo, Karina, por favor. Sí, sí, chicas. ¡Un milagro! Estamos despidiendo a Karina, que la tenemos por Zoom conectada para decirle gracias por todo, por este año hermoso. También el antirro que compartimos en Intrusos. ¡Kari, estás ahí! ¡Kari! 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 ¿Cómo va? Acá estoy. ¡Ah, Kari! Hubiéramos querido hacerlo en serlo presencial. Lo tuvimos que hacer en modo remoto. ¿Qué te pasó, querida? Como el control. Bueno, ¿cómo les va? Un beso a todos. Es raro esto, sí. El domingo pasado me empecé a sentir mal. Dije, ¡qué raro esto! Y bueno, el lunes rápidamente me fui a hacer un test. Y bueno, me tocó. La verdad que había sido una privilegiada hasta ahora. Me contagié de COVID. Hay que cuidarse, ponerse el barbijo. Y darse la quinta dosis. Bueno, nada. Acá estoy de a poquito recuperándome. Y bueno, atravesando esto que le pasó a tanta gente durante tanto tiempo. Y bueno, mañana ya tengo la alta epidemiológica. Así se dice. Y bueno, voy a seguir cuidándose. ¿Y vos cómo te sentís, Kari? ¿Cómo que tenés días? ¿Qué haces, amiga? Bueno, me siento... Hola, hola, María. Y me siento rara, qué sé yo. Yo que siempre fui tan cuidadosa. Y me relajé en un momento. Pero bueno, como todos, ¿no? Qué sé yo. Nada, tratando de ponerle onda porque el cuerpo acusa recibo. No, no, no. ¿Cómo lo transitaste? ¿Con fiebre alta? Al tener las dosis de la vacuna, calculamos que tal vez fue un tránsito, como para mucha gente, por suerte, más leve. ¿O no? No sé. A ver, el domingo fue un día espantoso. El domingo de la noche, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Horrible, horrible. Y chuchos de frío. Ahí dije, tengo COVID. O sea, dije, esto es muy raro. Las sensaciones como que pesás 400 kilos. O sea, como que el cuerpo no te acompaña, ¿no? Claro, las pantorrillas, la espalda, la cintura. O sea, es horrible. Digo esto porque como siento, ah, no, ya te vas a recuperar, es una gripecita, es una pavada, no sé qué. No, chicos, no. No están así. Y seguramente habrá gente que le pega en el cuerpo de otra forma, digamos, soy una persona sana, tengo mi esquema completo de vacunas, no es una pavada. No hay que subestimarlo. Ni idea. Claro. Ni idea de dónde. ¿Te aislaste en tu casa dentro de tu propia casa, Karina? Volvió ayer, así que bueno, nada, con tres barbijos, un abrazo y mi marido, que es un santo, que me asiste, sí. Más allá de lo físico, el otro día cuando hablamos, noté recontra, angustiada. Ay, estaba angustiada. Después que corté me puse a llorar yo en el auto porque te escuché llorando a vos, me puse a llorar, digo, encima que me calentaba el auto, me recalentaba el auto y iba llorando por el auto, por Karina, por tu aislamiento, pero te sentí muy, muy, muy angustiada. Me dice, me dice Pantera, me dice, Karina está muy emocionada, se puso a llorar, la llamé a Karina, digo, ¿qué pasa, Kari? Estábamos todos muy tirados. Te había pegado lo emocional. Muy chacabucos. Estábamos muy chacabucos. Muy chacabucos, muy tiraditos. Claro, bueno, en realidad, yo lo que creo es que estaba así porque esta última semana en el programa me hubiera gustado estar ahí sentada al lado, digamos, como corresponde, como lo siento, pero bueno, estas cosas no se eligen, pasó así, ¿por qué pasó? No sé, no me voy a hacer ahora la profunda, o que te puedo aprender, no, no, bueno, pasó, pasa, es algo que está. Te agarraste COVID, Karina, ¿qué va a ser? Claro, claro, que recién la vi a Carmen, chicos, la vi a Carmen y la potencia que tiene, dije, Carmen, que es una sobreviviente, o sea, yo tengo que salir de esto a iros, chicos, por favor. Sí, obvio que sí, obvio que sí, pero bueno, para nosotros la verdad que también hubiera sido re lindo tenerte acá y divertirnos hasta este último programa. Acá hicimos un repaso de tus semblancias. Hicimos, claro, te hicimos ya un homenaje con el abrazo de Carmen. Sí, lo vi. Con la caída, la caída, hermosa caída. Ay, que desapareciste de plano, Karina, hiciste vos y saliste y se marchó de repente. Fue terrible. ¿Te acordás? Sí, se marchó. Se marchó. Sí, se marchó. Hicimos compartido un montón de proyectos y la verdad que siempre quisimos tener a nuestros equipos, por eso la llevamos cuando nos tocó conducir intrusos con Adri. Después también la quisimos traer aquí a nuestra llegada a socios. Seguiremos laburando juntos, pero lo más importante es que seguiremos siendo amigos, que eso va más allá de cualquier programa de televisión, cualquier proyecto, cualquier tiempo y espacio. Y te queremos por eso. Y nos queremos por eso. Obvio, Rodri, está re bueno lo que decís, porque para mí siempre es más importante la familia, los amigos y el trabajo. Por supuesto que también lo es, pero está en segundo plano respecto de lo que acabas de decir. La pasé súper bien, los quiero un montón. Sos mi amigo, tengo amigos ahí. Un beso grande, Mariana, que es mi amiga también. Te quiero, Karina. Un beso a toda la producción que los quiero, a las chicas, Adri también. La pasé muy bien, solo los caminos se bifurcan porque uno toma decisiones en la vida, pero les deseo lo mejor, lo mejor. Sé que así será, que les espera un gran año el año que viene, que a todos se les cumplan los deseos, que la pasen súper bien en las fiestas. A todos, a la producción. No son palabras hechas, son palabras que salen del corazón, porque el cariño está siempre y es solo trabajo. Así que bueno, ya nos encontraremos para dar un abrazo, los quiero, que estén muy bien. Un beso grande, Karina. Y con esta canción. Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar, que fue al final de la vida, que tanto me quería, me engañaba, yo confiándole tanto dolor. Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar, que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Lo mejor para vos, Karina, también. Lo mejor para vos, para lo que viene, que será también hermoso, también con gente amiga y conocida. Y te vas además a un lugar que queremos mucho, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. ¿Cómo es entre nosotros?